La Real Congregación de San Isidro de Madrid continúa con los actos del cuarto centenario de la beatificación de San Isidro Labrador. Por ello han preparado diversas iniciativas, entre ellas un concierto de marchas profesionales. Nos lo cuenta Luis Manuel Velasco, que es el presidente de la Congregación de San Isidro. Dentro de las actividades que la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid está desarrollando durante todo este año para conmemorar el cuarto centenario de la beatificación de San Isidro Labrador, patrón de Madrid, fue convocar un concurso premio San Isidro de marchas profesionales. Pues bien, vamos a celebrar ya un concierto el día 25 de enero a las 21 horas en la Colegiata de San Isidro donde la banda sinfónica La Lira de Pozuelo va a interpretar una serie de composiciones entre las cuales se hallan los tres premios de este concurso. El primer premio recayó en la marcha San Isidro del compositor don Manuel Ortiz Loro. El segundo premio fue para la composición Jubilum del compositor don Azael Tormo Muñoz. Y el tercer premio recayó en una composición titulada La Cruz de San Isidro de don Fernando Lizana Lozano. Pues bien, aprovecho para invitar a todos los que puedan asistir a disfrutar con esta actividad religiosa y cultural también por la que honramos a San Isidro Labrador, a nuestro patrón, en el cuarto centenario de su beatificación.